Pacheco ante la marca de Norris Cole, cruza para Doyle, busco el disparo de 3, en el inicio del juego de hoy se han jugado 4 minutos y 40 segundos, Giorgi de 3, piso la Pacheco buscando la cortina, no la consigue, ahora le hace cortina a Perkins, Doyle llegó hasta el aro, solito, lindo para mí, 35 segundos al primer cuarto, Kyle, step back, Pacheco decide penetrar, flotadora, lindo para el capi de los indios, está bien para Alonso que va de 3, y no pudo ser, rebote largo para Kyle, Pacheco de 3, pum, pum, ambos equipos cometiendo errores tontos en su lado, en su lado defensivo, Pacheco para Doyle, tiene el tiro de 3, pum, en buen momento, 4 contra 2 Manatee, y cortó el balón Doyle, que clase de jugada, ahora 2 contra 2, Giorgi dejó atrás a Isaac Eurostez, Doyle con 7 segundos para tirar, va a poner a bailar a Spaulding, entregó en la esquina Pacheco, Giorgi de 3, no pudo, rebote largo, se la lleva Pacheco, al ataque los indios, 3 contra 3, Pacheco todo el camino, Giorgi no pudo, pero recibe de 3 o 4 puntos, consiguió, Doyle, para Pacheco, ataca a Giorgi, se detiene, y un shot de rutina, de rutina funciona, sigue Pacheco cambiando de dirección, sigue Pacheco, Pacheco para Perkins, tiene el triple, lo va a tomar, y...